Planeta Preescolar presenta La higiene personal La higiene personal es la limpieza y cuidado de nuestro cuerpo y es muy importante para nuestra salud. Algunos hábitos de higiene personal que podemos poner en práctica tanto en casa y en la escuela son Lavarse las manos y las uñas, sobre todo antes de comer y después de tocar animales o ir al baño, ya que si no lo hacemos podemos contagiarnos de enfermedades o infecciones. Tomar una ducha o baño diario para tener nuestro cuerpo siempre limpio. Cuidar correctamente nuestro cabello, para ello podemos lavarlo regularmente y cepillarlo diario. Tener limpia nuestra nariz. Sobre todo, cuando tenemos resfriados o alergias. Sonarse la nariz con pañuelos limpios puede ayudarnos a evitar dificultades para respirar. Y por último, cepillarnos los dientes, siempre después de cada comida. Así podemos prevenir caries, mal aliento y otras posibles enfermedades. ¿Y tú? ¿Qué otros hábitos de higiene personal conoces?